Alrededor de 100.000 viviendas son necesarias para paliar el déficit habitacional que se registra a nivel país. En términos cuantitativos, el déficit asciende a un 13% y en cualitativos el porcentaje es de 87%, lo que se traduce en casi un millón de viviendas precarias. Al año se deberían construir por lo menos 45.000 viviendas, sin embargo el número actual no pasa de las 10.000. En Paraguay el déficit también representa cifras bastante alarmantes e importantes. Si bien es cierto que en los últimos años, según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos, hubo un pequeño decrecimiento de la cifra del déficit cuantitativo, todavía tenemos grandes desafíos. En Paraguay se necesitan un poco más de 100.000 viviendas para poder suplir el déficit cuantitativo que exista. El déficit total está en torno a las 800.000 a un millón de viviendas. ¿Qué es el déficit cualitativo? Es la necesidad que tiene una vivienda de ser mejorada, ampliada o incluso regularizada en términos de tenencia segura de la tierra. Es decir, mide varios aspectos, incluso también la variable de acceso a servicios básicos. Es por eso que uno diría, si el déficit es un millón en Paraguay, multiplicamos por 4.55 habitantes, o sea, prácticamente todo el Paraguay tiene problemas de vivienda. Si es que tenemos desafíos todavía en materia de regularización de la tenencia a la tierra, sabemos de que el acceso al cantarillado sanitario todavía es un gran desafío y eso hace que esa cifra se eleve bastante. Y también es cierto que este porcentaje y diferencia que se da entre el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo guarda mucha relación a la década de bonanza económica que tuvimos, donde muchas familias con mucho esfuerzo han sido capaces de comprarse un lote, de edificar a veces una pieza con un baño, pero esa vivienda todavía no cumple con todas las condiciones para ser considerada una vivienda adecuada. Según la ministra Soledad Núñez, el déficit registró un pequeño descenso en los últimos años. Durante su administración, se construyeron más de 20.000 viviendas para 80.000 beneficiarios en los principales departamentos del país. Según la ministra Soledad Núñez, el déficit registró un pequeño descenso en los últimos años.